Música No está a remar, güey Hace falta un remero Hace falta un remero, güey No quiere arramarlo Se regañan Falta un remero, tío Un remero, ya cargaban la otra No quiere ni Esos huevones Esos huevones Esos huevones Esos huevones Y o muñe Uco ện Un saludo igual la meto ahí ya está bien que se pone bien salida si le explicaron verdad la una hora la mitad de ahora si que de canar 30 y 30 de abril igual una hora ya está animada con la de hora y media igual puedo hacer la de esa la de hora y media ahora si que la de dos para que visiten la voluntaria se vayan con un poquito más de acá